¿Qué pasa chavales? Muy buenas otra vez, bienvenidos al canal. Bien, hoy os voy a subir un vídeo tutorial, un vídeo explicativo, en el que os voy a comentar, os voy a ayudar a conocer los modificadores del juego. Los modificadores de arma, los modificadores de armadura y demás. He pensado subir este vídeo porque he visto que muchísima gente no conoce todavía este sistema nuevo para infundir y demás. Y es necesario, ¿vale? Porque si no, no vais a llegar jamás al 305. Y bueno, ayer estuve hablando con un par de amigos míos que hacía tiempo que no se metían, no, que han empezado hace poquito a jugar y no lo sabían. Así que, bueno, yo creo que es necesario que esto lo sepa todo el mundo. Así que voy a intentar explicaroslo bastante bien, bastante claro y para que lo entiendáis a entender todos. Yo sé que no me explico perfectamente, pero bueno, lo voy a intentar. Bien, lo primero, vamos a ver qué es un modificador y para qué sirven. Los modificadores los tendremos, si tenéis alguno, en el inventario. Aquí ya sabéis, tenemos los consumibles, los modificadores están justo debajo. Bien, pues aquí como veis tenemos, o yo en mi caso, tengo un montón de modificadores azules, ¿vale? Y unos cuantos modificadores morados. Bien, vamos con los azules. Por ejemplo, este. Modificador de impacto de vacío, modificador de piernas. Las habilidades cuerpo a cuerpo de vacío se recargan más rápido. Bien, pues si a cualquier arma, ¿vale? A cualquier arma, por ejemplo, eran de piernas, hemos dicho, ¿verdad? Bien, pues a cualquier arma. Yo vengo aquí y le puedo poner este modificador, ¿vale? Que es el que hemos leído. Entonces, yo si le pongo este modificador, con 250 de lumen, me desaparecería este, que es el que tiene en este momento. Y se quedaría este activado, ¿vale? Entonces, tendría estas piernas con las habilidades cuerpo a cuerpo de vacío y se recargan más rápido. Bien, los modificadores azules habrá muchas veces que os vendrán por defecto en las armas o en algunas armaduras. Yo se lo quitaría, ¿vale? Intentaría ponerle siempre los morados. ¿Por qué? Bien, os lo explico. Los morados, aparte de tener la habilidad, como tienen estos, la habilidad de cuerpo a cuerpo de vacío, se recargan más rápido. O este, las habilidades de clase se recargan más rápido, lo usan en su clase de arco. Bien, pues los morados, aparte de tener estas habilidades, ahí como veis, tienen 5 de ataque. Bien, pues si infundimos estos morados en cualquier pieza o arma, o sea, cualquier pieza de armadura o en cualquier arma, nos subirá la luz de ese arma o de esa armadura 5 puntos, ¿vale? Quiero decir, si yo vengo a mi menú, por ejemplo, y en estos brazos, vale, precisamente los brazos no tengo. En estas piernas, por ejemplo, aquí como veis, yo tengo modificador de 5, de 5 más, modificador de autorreparación. ¿Qué quiere decir? Que gracias a este modificador, estas piernas están a 301, ¿vale? Si no tuviese este modificador puesto, si tuviese cualquiera de estos azules, estaría en 296. Estaría 5 puntos menos. ¿Por qué? Porque este modificador, como estáis viendo, da 5 más de defensa, en este caso. Bien, pues la historia o el kit de la cuestión es que tenéis que intentar tener todos, ¿vale? Todas las piezas, los cascos, los brazos, el pecho, las piernas y la capa, intentar tener en cada una de ellas un modificador. Las piezas amarillas siempre, por defecto, siempre, siempre traen un modificador morado. Entonces, no hará falta que le metáis o gastéis vuestros modificadores, porque siempre trae un modificador morado. Y en las armas pasaría exactamente lo mismo. Si venimos a un arma y le quitamos este modificador, o le pongo, por ejemplo, este modificador, me bajaría el arma a 300. ¿Por qué? Porque ahora mismo está al tope de luz, aquí lo veis, 305, ¿vale? Pero porque tiene este modificador, si no se quedaría en 300. Además, con estos modificadores de arma podemos cambiarle el daño al arma, ¿vale? Yo en este caso, mi mini herramienta mida la llevo con daño eléctrico, pero si quisiera hacerle daño de fuego, tendría que ponerle este modificador. Y aparte de subirle 5 puntos al poder base del arma, le cambiaría el daño al elemento fuego o al elemento de vacío, sería lo mismo. Bien, ahora que creo que más o menos ya sabéis qué es un modificador, os voy a explicar dónde se coge, ¿vale? Los modificadores os los pueden soltar en recompensas, en cofres, en patrullas, en todos los sitios, ¿vale? Pero si queréis comprar, tendréis que venir donde el armero, habláis con el armero y tendréis que comprarle estos, ¿vale? Valen 2.500 de lumen y os dará un modificador azul, ¿vale? Azul, muy importante, al azar. Bien, vamos a comprar uno para que lo veáis. Ahí lo veis, un modificador de contrapeso cinética. Entonces me ha dado un modificador de armadura de pecho. Eso también tenéis que tenerlo muy en cuenta, ¿eh, chicos? No todos los modificadores valen para todo. Quiero decir, por ejemplo, este modificador. Este modificador lo pone ahí, modificador del daño solar, pero tenéis que tener en cuenta lo que pone justo debajo. Modificador de arma. Entonces, este modificador solo valdría para las armas, ¿vale? No valdría para ninguna armadura ni nada. Y en el caso de las armaduras, por ejemplo, aquí pondría modificador para angón solar. Modificador de yelmo. Entonces, solo valdría para los cascos del cazador, del hechicero o del titán. Pero solo para la parte del casco. O sea, este modificador no lo podríamos poner en unas piernas o en un pecho. Bien, lo que os estaba comentando de comprar los azules. Cuando compramos azules, o cuando conseguimos azules, nos vienen al inventario. ¿Vale? A este inventario. Aquí, como veis, yo tengo dos de estos de modificador de contrapeso cinética. Tengo dos, ¿vale? Entonces, cuando me toque otro y ya tenga aquí en vez de dos, ponga tres. Automáticamente, aquí abajo, me saldrá ese modificador. Me explico mejor. Para conseguir modificadores morados, lo que tenéis que hacer es comprar. Mirad, voy a comprar aquí. A ver si con suerte no me dejo tu ilumbre y me sale algún modificador. Vaya por Dios. Ahí. ¿Habéis visto cómo ha aparecido este? ¿Vale? ¿Por qué ha aparecido este? Porque, como he ido consiguiendo azules, al salirme el tercero igual, que ha sido precisamente justo lo que os estaba explicando. Aquí veis tres. Como ya tengo tres azules iguales, ¿vale? Muy importante. Aquí lo veis. De este tengo tres. De este tengo uno. De este tengo dos. Bien, pues como tengo tres de este, automáticamente en el armero aparece ese modificador azul, pero en morado. Aquí abajo. Ahí lo veis. Modificador de contrapeso cinética, que es la que teníamos en azul. Y pone tres de tres. ¿Por qué? Porque hasta que tengamos tres azules iguales, no vienen aquí los modificadores morados. Y estando aquí, yo ahora no lo puedo comprar porque no hay suficiente espacio. Pero estos los conseguís gratis, ¿vale? Si yo aquí le daría la X, no me deja porque no hay espacio, repito. Pero estos no habría que gastar dinero como con estos, ¿vale? Estos que pone intercambiar modificador de equipo. Esto aquí. Estos son gratis. Son vuestros ya, ¿vale? No os liéis porque están en el armero. No penséis que haya que comprarlos. O que son los que trae esta semana. No, chicos. Los que estén en este apartado ya son vuestros. Y os recomiendo que si venís al armero y tenéis aquí como yo uno. Uno, dos o cuarenta. Los cojáis todos. Bien, aquí como habéis visto yo no tengo espacio. Con lo cual, pues borraría seguramente esto. Y ya podría cogerlo. ¿Veis? Me deja cogerlo y gratis intercambiar. ¿Qué hacemos? Intercambiar nuestros tres azules que ya teníamos por este morado. Y ya podría ponerle a una armadura de pecho. Este modificador. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Modificador de contrapeso cinética. Entonces, si yo vengo a cualquier pecho. Aquí estaría. Nuevo el modificador. ¿Vale? O sea, para conseguir estos modificadores morados. Os tienen o que tocar. Que es bastante complicado. O tenéis que comprar o conseguir azules. Y cuando tengáis tres azules iguales. Os darán un morado. Por ejemplo, este de aquí abajo. Yo tengo dos. Si yo consigo un tercero como este. Me saldrá este mismo modificador. Pero en morado. Que le dará cinco puntos más de experiencia. O cinco. Perdón. Cinco puntos más de luz. Bien. Otra cosita. Ahora que ya sabemos lo que son los modificadores. Y cómo se consigue. Nos voy a explicar. Cómo infundir bien. Para que no perdáis dinero y modificadores. Bien. Ya sabemos que en Destiny se infunde. Pues de la siguiente manera. Yo tengo este casco. ¿Vale? Tener en cuenta siempre, siempre los modificadores. O sea. Si yo este casco lo quiero utilizar. Lo quiero poner ahí. Imaginaros. Al casco que vayáis a llevar. Siempre, siempre, siempre. Ponedle modificador. Ahora vais a ver por qué. Yo por ejemplo. A ver. 282 y 289. Vale. Vamos a mirar que ninguno tenga modificador. Bien. Este no tiene modificador. Y este. Tampoco. Perfecto. Pues mirad. Ahora lo vais a ver con un ejemplo. Yo imaginaos que tengo esta pieza. La que tengo ahora mismo equipada. ¿Vale? Y es la que quiero subir. Lo subiría con esta o con esta. Bien. Pues lo venimos aquí. Infundimos. Y la voy a poner la de 282. Bien. Como veis. Se queda 282. ¿Vale? Se queda exactamente al mismo nivel. Que tenía la otra pieza. Vale. Pues lo que tenéis que hacer. O lo que yo os aconsejo. Es. Siempre que tengáis este casco. Por ejemplo. Voy a malgastar un modificador. Al casco. O a la pieza. O arma. Que vayáis a llevar. Ya con vosotros. Ponerle siempre. 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 El modificador. Quiero decir. La primera. Ponerle siempre. A vuestra pieza. Porque vais a tener. Es muy posible. Que andéis un poco justos. De modificadores. Y es importante. Ahorrarlos. Entonces. Imaginaos. Que yo voy a llevar. El antídoto. Punto muerto. 2.1. Que es este casco. Que tengo equipado. Es el que voy a llevar yo. Pues lo primero. Le pondría un modificador. Voy a ponerle este. Que es el que más tengo. Ah. Tener en cuenta. Que cuesta 5000 de lumen. ¿Vale? Ponerle cada modificador. Es un montón de dinero. Pero bueno. Yo malgasto. No os preocupéis. Y como veis. Ha subido de 282 a 287. ¿Por qué? Porque tiene 5 puntos más que este. Y serían 282 poder base del casco. Más estos 5. 287. Bien. Lo dicho. Cuando vayáis a infundir. Procurad que vuestra pieza. Vuestra pieza. La de aquí. La que tenéis equipada. Tenga modificador. Bien. Ahora si vamos a infundir esta. Ya sabéis que. Podríamos infundir. Y se quedaría a 289. ¿No? Si ya le doy a infundir. Se quedaría a 289. Pues vamos a verlo. Vaya. Ha subido a 294. ¿Por qué a 294? Muy simple. La pieza que yo he infundido. A este casco. Era de 289. Pero este casco. Ya lleva un modificador. De 5. Entonces. Se sumaría. ¿Vale? Esto es un poco lío. Pero cuando lo hagáis un par de veces. Lo vais a saber bien. Lo vuelvo a explicar. El casco que yo tenía. Era de 289. Para infundir. O sea. Perdón. No. El casco que yo tenía equipado. Era más bajo. Y el que iba a infundir. Era de 289. ¿Vale? Sin modificador este último. Entonces. Como el casco que yo tengo equipado. Ya. Si tiene modificador. Este que veis ahora mismo. Se le suma. A lo que. Infundamos. Entonces. Como hemos infundido un casco de 289. Más 5. De este modificador. Se quedan 294. Os digo esto. Porque. Me ha pasado. Antes de ir a infundir. El casco de 289. Que tenía. Yo le ponía el modificador. Y luego lo infundía. ¿Vale? Pues eso es perder. Un modificador. Y 5000 de lumen. ¿Vale? Si vuestro casco base. Este. En este caso. Ya tiene un modificador. No hace falta que a la pieza que vais a infundirle a vuestro casco. Le pongáis también modificador. ¿Vale? Entonces. Lo importante es llevar en vuestra pieza. En todas las piezas. Aquí. En estas. Las que vais a llevar. En mi caso. Esta. En todas estas piezas. Esas las que vais a llevar. Que en estas. Este el modificador. ¿Vale? No en las que cojáis de aquí. Para infundir. ¿Vale? Otro ejemplo. Para que lo volváis a ver. Por ejemplo. En mis brazos. Yo tengo. Unos brazos. A 303. ¿Vale? Con modificador. Y voy a intentar infundir otra. Y aquí como veis. Me deja infundir una de 300. Y diréis. Pollo. ¿Cómo te deja infundir una de 300? Si es más baja que la que tienes. No. No es más baja. Porque realmente. Mis brazos. Estos que veis ahora mismo. Tienen puesto un modificador. Aquí lo tenéis. Pero. Los que quiero infundir de 300. No lo tiene. ¿Vale? No tiene ese modificador. Entonces. No lo voy a hacer ahora mismo. Porque me hacen. Quiero estas piezas. Pero si ahora mismo. Yo infundiría esto. Me subiría directamente al 305. ¿Por qué? Porque. Las empuñadoras de campeón indómito. O indómito. Como se llame. Tiene 300. Y mi arma base. O mis brazos base. Que son. Las empuñadoras caballero. Genshin. Tiene ya modificador. Con lo cual. Los 300 del brazo. Y los 5 del modificador. Se quedarían 305. Espero que haya quedado más o menos claro. ¿Vale? Tener en cuenta eso. Siempre que vayáis a infundir. Vuestras armas. A la que vayáis a infundir. ¿Vale? A la que os vayáis a quedar al final. Que siempre siempre lleve modificador. ¿Vale? Porque si infundís una con modificador. A la vuestra que no tiene. Vais a perder un modificador. Si le ponéis. A la que vais a infundir. Le ponéis un modificador antes de infundirla. Mal. Porque. Con el que tengáis en vuestra pieza base. Ya valdría. No sé. Cómo más explicarlo. Creo que ha quedado bastante claro. Si tenéis cualquier duda. Por favor. No os cortéis. O sea. Dejádmelo en la caja de comentarios. Yo explicaré lo que haga falta. Pero esto es importante. ¿Vale? Chicos. Porque si no. Nunca vais a llegar al 305. Vais a llegar. Si tenéis todas las piezas sin modificadores. Imaginaros. Vais a tener esta pieza. Como es amarilla. Y sí que trae modificador. Si la podéis tener a 305. Pero esta no. Esta no. Esta tampoco. Ni ninguna de estas. ¿Vale? Entonces. ¿Cómo son los modificadores? ¿En el armero? ¿O al azar? Os sueltan los azules. Cuando tengáis tres iguales azules. Vamos a ponerlo aquí. Cuando tengáis tres iguales azules. Yo aquí tengo dos. 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 Bien. Cuando tengáis tres iguales. Os soltarán un morado. ¿Dónde irán esos morados? Aquí. Al armero. Aquí abajo. Donde estoy señalando. Yo en este caso no tengo. Pero serían aquí. Y los modificadores morados. ¿Para qué valen? Para subir de luz. Todas. Todas nuestras armas y armaduras. ¿Vale? Las amables. Este por ejemplo. Pum. Cinco más. Si no tuviese este modificador. Se tendría puesto este. Bajaría de luz. Y el tema de infundir también. Recordad. Siempre. 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 El armadura. O arma. Que os vayáis a quedar. ¿Vale? O sea. La que vayáis a romper. Que no lleve modificador. Que lleve modificador. La vuestra. La que os vais a quedar. Y como último dato. Hay un modificador. Que es muy difícil de conseguir. Yo no sé cómo se consigue. O si se consigue exactamente. Igual que los demás. No he tenido suerte. Que sería el daño. O el modificador. De daño cinético. No he conseguido que me salgan. Tres iguales. Azules. Ni ninguno morado. Entonces yo. Yo en mi caso. Nunca podría subir. Ninguna principal. De estas moradas. No la podría subir a 305. ¿Por qué? Porque no podría ponerle el modificador. ¿Vale? Entonces. Que sepáis. Que seguramente. Las principales. Para ir a 305. Tendráis que ir con. Con armas amarillas. Porque ya traen. Su propio modificador. Como veis. Todas traen su propio modificador. Y las moradas no. ¿Vale? Entonces. Si queréis tener. El arma principal. Solo el principal. Si queréis tenerla a 305. Solo tenéis. Tres opciones. Una. Que os toque. Un arma morada. Como estas que veis aquí. Que os toque. Con el modificador morado. Que puede pasar. Que ya tenga. El modificador morado. Es difícil. Pero puede pasar. Dos. Que lo compréis. O que os salga. En algún. En algún paquete. Que os salga. El modificador. De daño cinético. Morado. Es muy difícil. Repito también. Y la tercera. Sería que vosotros. Hagáis el modificador morado. Con los modificadores. Con los modificadores azules. Como os he dicho. Teniendo tres. Iguales. Pero os digo. Es muy complicado. Yo llevo jugando. Ya tengo dos personajes. Prácticamente al tope de luz. Y aún no me ha tocado ninguno. Entonces es. Bastante. Bastante complicado. Pero bueno. Ánimo chicos. Porque. Algunos seguro que os sale. De todas formas. Si queréis llevar la principal. A 305. Tened en cuenta. Que las armas. Excepcionales. Llevan el modificador. Bien. Hasta aquí va a ser. Veré todo otra vez ahora. Por si no ha quedado todo bien explicado. Intentar explicarlo mejor. Pero bueno. Yo creo que es. Bastante sencillo. Una vez que lo hagáis. Un par de veces chicos. Esto yo sé que puede ser un poco lío. Pero una vez que lo hagáis. Un par de veces. Os va a quedar súper claro. Y vais a subir un montón de luz de golpe. Si no tenéis ningún modificador puesto. Espero que os haya gustado. Sobre todo. Que os sirva de ayuda. Porque. Lo he hecho sobre todo. Porque la gente está. No sabe hacer esto. Entonces está muy baja de luz. O no puede subir toda luz. Que se podría. Y esto no puede ser chicos. Nos tenemos que ayudar entre todos. Y estas cositas. Hay que compartirlas. Si queréis darle un montón de likes. Sobre todo por el baile este del pollo. Que es guapísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Hasta luego.